Necesito saber que eres leal. Debes buscar la manera de demostrarlo. La semana de los Oscars lleva este viernes a los cines españoles el estreno del escándalo, el drama basado en hechos reales que aspira a tres de las estatuillas de los premios de la Academia de Hollywood. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que indignarse. Y encabezando la lista está este tío. Otro de los esperados estrenos de la semana es Aves de Presa. La adaptación cinematográfica de los cómics de DC. El cine francés tendrá también su lugar en la cartelera con la comedia Una misión de locos y el de terror con Bliss. El escándalo es una mirada reveladora hacia el más poderoso y controvertido imperio mediático de Fox News y los abusos sexuales que salieron a la luz en 2016. ¿Ha hablado alguna otra mujer? Dime, ¿alguna de mis compañeras? Entiendes que tengo que estar por encima de esto, ¿no? Aves de Presa es la primera película de la supervillana Harley Quinn en solitario, que se alía con otras tres superheroínas para formar el grupo Birds of Prey. Las cuatro trabajarán juntas para tratar de salvar la vida de una joven llamada Cassandra Cain. Para los que prefieren la comedia, llega Una misión de locos, la cinta francesa que cuenta la historia de un psicólogo llamado Romain Martin, que está fascinado por los relatos que le explica a su paciente. Y en Bliss, una mujer hará todo lo necesario para completar lo que ella considera su gran obra maestra, aunque para ello tenga que adentrarse en el mundo del sexo, droga y asesinatos en la periferia de la ciudad de Los Ángeles. Sabes lo que es malo. No te desigas. No te desigas.